El gobierno del estado propone reubicar a las 300 familias de disidentes y trasladarlas de la Nueva Jerusalén a otro sitio, como una medida para resolver el conflicto que libran laicos con los llamados fanáticos religiosos. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, dijo que se trata de una salida alterna para acabar con la pugna que desde hace 12 días ha impedido que los niños tengan clases. Se les están brindando alternativas desde una reubicación de las 60, 70 familias que son disidentes del grupo mayoritario para que se reubiquen con todo y sus hogares. Agregó que se está trabajando además en la construcción de las aulas en la comunidad de La Injertada, que se ubica a 300 metros de la ermita. Y nosotros no vamos a cometer la imprudencia, ni vamos a someternos a juicios formales, externos, inclusive de medios de comunicación, en donde presionan para que a rajatabla se imponga un estado de derecho. Fausto Vallejo señaló que su gobierno no se colgará ninguna víctima ocasionada por este conflicto. Pero este gobierno no generará víctimas y menos dentro de la nueva cruz. Reiteró que se debe priorizar el diálogo con esta comunidad para preservar la seguridad principalmente de los niños. Lo primero que hay que preservar es el derecho a la vida. Y el derecho de los niños, en su artículo segundo, habla del derecho a la vida. Respecto a las órdenes de aprehensión para los responsables de la destrucción de la Escuela de la Nueva Jerusalén, dijo que aún se continúa con las investigaciones. Con información de Ramsez II, Informa, Cuasar TV.